Bueno, como todos sabemos ya que llegaron una gran cantidad de hermanos haitianos en los que los albergues nuestros de la diócesis están atendiendo en el de Madero y Galicia a 500 personas y en el de la calle Arteaga junto a la iglesia de Nuestra Señora de San Juan están atendiendo aproximadamente entre 200 y 250 personas, mujeres y niños entonces la necesidad es mucho, sabemos que hay muy buena respuesta por parte de las parroquias que están atendiendo un alimento del día sin embargo el padre Marvin está muy preocupado, hacen mucha falta artículos de limpieza, es muchísima la gente